En la ciudad de San Lucas El día 7 de diciembre 93 en el año Murió José Baldovinos Quedó tirado en las mesas José Luis Borja García Le disparó con certeza Por defender a su hermano Le destrozó la cabeza Hijo de Tigre Pintito Familia de puros gallos Ulfran o Borja su padre Ángel y Enric su hermano Unidos son dinamita Difícil de exterminarlos Dicen que José Luis Borja Ya debe seis calaveras Por Michoacán y Guerrero Pero no se las comprueban Porque es auténtica piedra Que se remonta a la sierra Que además es traficante Lo sabe todo guerrero Por Costa Chica y Ayutla Uracola de Borrego En Suche y en el año Lleva para el extranjero Pero el 23 de julio Del año 94 Lo agarró la federal Entre San Lucas y Angao Lo llevaron a Morelia Y en la prisión Lo mataron